Instituto debut de Pino Montano Ponte de rodillas, comeme todo el nabo Instituto debut de Pino Montano Ponte de rodillas, comeme todo el nabo Día de carnaval Concurso de baile, baile por una fuerza que después fue un prode Salí al escenario con la misión de ganar Misión que no cumplí, ahora te la va a contar Solo tres participantes, allí concursaron entre ellas Mi persona a la cual rechazaron desde el primer momento No les guste nada por mi vestimenta porque no suave la cara No sé por lo que fuese, te diré lo que pasó Luego se le puntuaron y no tenían razón A mitad de la canción mi culo se volvió y decía Ellos se movió de un lado a otro como el de una mera en celo No lo hizo un plato de burla, así casi se lo tomaron Ahora no tengo respeto, ahora les cuento la cara Instituto debut de Pino Montano Ponte de rodillas, comeme todo el nabo Instituto debut de Pino Montano Ponte de rodillas, comeme todo el nabo Instituto debut de Pino Montano Ponte de rodillas, comeme todo el nabo Instituto debut de Pino Montano Ponte de rodillas, comeme todo el nabo Al final te metes en una puta, tiro una compresa La cogió con la boca y esa fue la sorpresa La cara ha durado, ahí se le cambió Hasta una de ellas con el boli le tachó Queda descalificado Comentaban entre ellas un juzgado por puta Y además eran bienes Así que date cuenta de lo que le pasó Me echaron por malo Ay, que pena me dio Dios, no llores tío Santilla Venga, no llores Venga, no llores Yo no necesito un premio para ser juzgado Me ocurrió lo que quería y ahora puedo criticarlo Si creías que así le vas a estar a un lado Malditos imbéciles saben equivocados Ahora voy detrás de ustedes pisando los talones Utilizo la ley de los criticones Eso a mí no me dolió A yo sí le va a doler Porque ya estoy preparado para poderos joder Yo no ataco por la espalda Y eso puedes verlo tú Yo te ataco con palabras Instituto de Bú Instituto de Bú De Pino Montano Ponte de rodillas Con el Métor Nabo Instituto de Bú De Pino Montano Ponte de rodillas Con el Métor Nabo Instituto de Bú De Pino Montano Ponte de rodillas Con el Métor Nabo Instituto de Bú De Pino Montano Ponte de rodillas Con el Métor Nabo Instituto de Bú De Pino Montano Ponte de rodillas Con el Métor Nabo